Este es un informe especial Este es un informe especial Atención a este informe especial Dos bucitos han colisionado en la CEAS 4 a la altura de los hornos Santiago López, bríndenos más detalles Buenos días compañeros, en efecto en el departamento de Copán A esta hora de la mañana, 12 microbuses Uno que se trasladaba de la ciudad de Santa Rosa de Copán Hacia la entrada a Copán Y el otro viceversa, venía de la entrada hacia Santa Rosa A la altura de la peligrosa curva de los hornos Que es uno de los lugares que más nos ha dado accidentes en el occidente del país Ha provocado este accidente Bueno, ambos de frente Mire bien, de frente Han colisionado estos 12 microbuses De ruta en el occidente del país Se habla de unos 25 o 30 pasajeros que venían en los buses Por ser el primero Viaja muy poca gente Pero lo que queremos informar es que no hay personas gravemente lesionadas Elementos del cuerpo de bomberos han llegado al lugar Y han trasladado a cuatro personas al hospital regional del occidente Con algunos raspones y bastante nerviosos Para poder ser controlados en este centro asistencial Es lo que ha sucedido Se presentan más daños materiales Gracias a Dios no tenemos personas muertas En este sector solamente Estas cuatro personas que han salido con raspones Como lo había dicho Y los daños materiales en este sector Por la carretera internacional CA4 Ha llovido bastante El pavimento está bastante liso Así que el llamado que ha estado haciendo La policía de vivenida de transporte en estos últimos días Es a viajar con calma Con tranquilidad No a exceso de velocidad Tenemos entendido también que la empresa de transporte Estaría enviando otro autobús A esta hora de la mañana Para recoger a los pasajeros que se encuentran botados Allí a la orilla de la carretera Compañeros, este es el informe Lo que podemos brindar en este momento En este accidente de estos dos microbuses Que han impactado de frente En la curva de los hornos En esta carretera internacional CA4 En el departamento de Copán Y no hay consulta Regresamos con ustedes Hay estudios principales Buenos días